¡Ahora! A bailar la cumbia, el cafetal, ¡ahí le va padrino! A bailar la cumbia, ¡ahí le va padrino! Y cuando me pasó la vida sin pesar de nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que No tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que No tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar de nada Pasó la vida sin pensar de nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más ¡Chile Martí! ¡Chile Martí! Debo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierda Caminando por las calles Todos se rían de mí Ellos no saben nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poder olvidar Ella no ha tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ella no sabe nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Tan loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loquito por ella Loco, loco por ella Loco, loco por ella ¡Ándale! Ay, hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado Las notas y chiquitas Y los chiquiticos Sé que andan haciendo Cómo se ha portado Toda la racita Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, pero ay, hola, qué tal Y las mamitas, cómo están Hola, qué tal Hola, qué tal Con Tobita, las güeritas Ay, yo quisiera bailar Hola, qué tal Hola, qué tal Con el pelo, pelo, pelo Lilo, lilo, lilo Hola, qué tal Hola, qué tal Y el sabor Seca El sabor Ay, hola, qué tal Ay, hola, qué tal A todas las mamitas Cómo se ha portado Las morenas y güeritas Y toda la racita Bailando y bailando En su pipiripao Cantando y tocando Hola, qué tal Hola, qué tal Una niña bonita Me invita Pa' si ni la criatura Me dice Ay, no, no te me rimes Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dice que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, perra Y hola, qué tal Y las mamitas Cómo están Hola, qué tal Hola, qué tal Ay, con el pelo Pero, pero, pero Lero, lero, lirula Hola, qué tal Hola, qué tal Y mi tinta Bonita Y yo, papá Hola, qué tal Hola, qué tal Grupo secreto, señores Bienvenidos muchachos Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Grupo Dos Y aquí Y que me compare Pepe Échale Te de mis ojos Cuando bailes Sentir mil besos En el aire Fue suficiente Para convencerme De que si te vas Te buscaré Aunque suene loco De Bogotá Hasta Buenos Aires Como te explico Que no se olvida Ya no sé Disimular Llamo Y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti Quiere volver Y algo en mi Te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más De las doce Quédate otra vez Que mi corazón Olvida Amor Así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón Olvida Amor Así no se olvida Y no se va 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 Esto para que lo bailes Debo aceptar Que todo fue un martirio Por no estar contigo Ponto 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 Mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy en el camino Hacia la tarde No pudo ya nada remediar Pues un tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero fue más a otro más Maldita mi duda Puedo hablar Es la que me hizo Es la que me hizo Escapar Contigo toqué Maldita mi duda Maldita mi duda Maldita mi duda Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor, que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye O sea la Ey Pe, 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 felicidad Pe, pe, felicidad Los igualados en vivo De las que estaban pidiendo A bailar guapangos La boda del Cuitlacoche A bailar guapangos Bola la reacción Pateándote primo La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los bajolotes Cantando bienes exotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándole su pitote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Como no nos invitaron Varios estaban muy muinos Como no nos invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un patiecito Avión nos corre caminos Arriba en una piedrota Estaban en unas milotas Estaban unas milotas Echándose unas grandotas Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban ¡Aigale, áigale, áigale! ¡Aigale, áigale, áigale! ¡Ey! ¡Júigale! ¡Júigale! ¡Gracias! Música Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaquecita dicen, pues que te traes hombre llorí Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen, pues que te traes hombre llorí Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les gusta esta cumbia Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Música Se llama Tonta 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 Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta 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 Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 T 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 morena, te traigo esta cumbia morena para que bailes conmigo, para que bailes conmigo sabiendo que soy tu amigo, si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en las playas Y yo al lado de ella Ella en las playas Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en las playas de Marbella Ella en las playas Y yo al lado de ella Ella en las playas Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? 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 Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? 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 Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Y yo al lado de ella Que chico Y en esta ocasión Seguimos con los videos like para todos y cada uno de ustedes Sus amigos del grupo Manada y Los Dorados ¡Ánimo! En el Valle de Texas Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el Valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el Valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Y me voy para la arena y na' Y me voy para Matamor y na' Para andar con el pelón y na' Y me voy para Monterey y na' Me voy para Nueva Rosita y na' Me regreso para Houston y na' Para andar en la cantina y na' Y na' Y na' El guayabo no se va El guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo ahí está El guayabo no se va El guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo ahí está Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Yo me voy para la heroína, me voy para Matamorona Para andar con el Pelorina, yo me voy para Monterrey Luego para Nueva Rosita, me regreso para Houston Para andar en la cantina El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está El guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sorriones! ¡Oye! Para ustedes, manada y los dorados, el guayabo Continuamos con más música Los igualados y los dorados ¡Ahí le va! Esta noche Voy a ponerme mi sombrero y mi jeans Voy a sacarte muy dentro de mí Voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras Y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer Voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música 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 Y bailando y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música 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 Aunque no te preocupes Aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Música Quiero que vivamos saturándonos la vida de recuerdos Música 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 Quiero que me digas que me digas que me quieres Y que me vas a extrañar Música Antes no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Música Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Música Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Música Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más En tus brazos me quiero currucar Música 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 Todo empezó Como un cuento de hadas Y terminó Música Con pintadas destruyendo nuestras vidas Música 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 Y terminamos por odiarnos Música 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 Se terminaron Se terminaron los afectos Y salieron los defectos De los dos Música A veces sin razón Música 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 Y terminamos por odiarnos Música 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 Yo que viera porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Música Música Yo regresaba mi amor Música 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 Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice Música ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde andará? Por lo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba, ella quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Y aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Y aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Algo clásico esas, con sus amigos, Los Dorados No A ti, a ti, no más a ti, nunca a nadie más Le dije que le quiero Y no más tú lo sabrás, que el amor que te doy es bonito y sincero Será, será que el corazón de ti se ilusionó y ya siente quererte Ya se ha acostumbrado a ti cada día más y ya siente quererte Y el corazón lo llora, pero sí siente cuando es amor de verdad Y él nunca miente y en ti confió nada más porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere Y el corazón lo llora, pero sí siente cuando es amor de verdad Eso es amor de verdad y él nunca miente y en ti confió nada más porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere 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 Te amo, te amo, te amo Eres un perro con las palmas arriba, eres un perro con las palmas arriba Si se ha pasado tomate un palo, si se ha pasado tomate un palo Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra ven y que meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltera ven y no velas y está casada no pasa nada Un novio no está ponerte a rezar, cuando es el día está durmiendo Ven y ven y haga porque esta noche te hago separar Todos los bomberos con las palmas arriba Todos los bomberos con las palmas arriba Si se ha pasado tomate un palo, si se ha pasado tomate un palo Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no trabajo y no estudio porque no quiero Ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque ser lindo no quiero Ven y turra ven y que te meneo Yo te redoy porque soy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero ven y no velas y está casada no pasa nada Un novio no está ponerte a rezar, cuando es el día está durmiendo Ven y ven y haga porque esta noche te hago separar Porque esta noche te hago separar No, 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 no Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me agüito y me salgo de ver Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me agüito y me salgo de ver Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Y que yo nunca te dejaré Se la enviamos a la gente topacera Cuéntale amiguito Yo quisiera robar un besito de ti Mi linda chaparrita Y si no me lo das Yo te voy a robar los besos Que yo quiera de tu linda boquita A nadie ve que si no me hagas más sufrir Y que el sueño se me quita Para no querer robar los besos Que te hacen mal y no tiene tu boquita Para no querer robar los besos Que no hacen mal y no tiene tu boquita Yo quisiera robar un besito de ti Yo quisiera robar un besito de ti Mi linda chaparrita Y si no me lo das Yo te voy a robar los besos Que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos Que no hacen mal y no tiene tu boquita Para no querer robar los besos Que no hacen mal y no tiene tu boquita Si no sabes andar en pateneta Es que en bicicleta Así que Yo quisiera robar un besito de ti Mi linda chaparrita Y si no me lo das Yo te voy a robar los besos Que yo quiera de tu linda boquita Anda dime que si no me hagas más sufrir Que el sueño se me quita Para no querer robar los besos Que no hacen mal y no tiene tu boquita Para no querer robar los besos Que no hacen mal y no tiene tu boquita 10 de marzo del año 68 A aquel buen día salió Carlos y José Sin más consigo que la bendición del cielo La de sus padres esperanza y buena fe A grandes voces lloraron en cuna humilde A grandes razones quisiera relatar En el setenta empezaron a distinguirse Y hasta hoy su fama cada día cien de amar Quiero me canten la cosecha y un corrido Flor del capomo también amores fingidos Yo le suplico que me canten el chubasco Aunque estoy triste por el amor que he perdido José Rodríguez José Rodríguez elegido la conquista Desde pequeño soñaba con progresar Carlos nacido en un ejido de terán Su trayectoria no es posible relatar Con mil afanes logran el lugar que tienen Ahora es un dueto de fama internacional Y a mucha honra en la cumbre se mantiene Poniendo en alto de ramones a terán Quiero me canten la cosecha y un corrido Flor del capomo también amores fingidos Yo le suplico que me canten el chubasco Aunque estoy triste por el amor que he perdido La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Y puro estilo a no te ganar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Yo sé que merecías de más Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Yo sé que merecías de más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Esta noche grabando juntos Grupo Frontera Y Los Dorados A Marina le gustaba Le gustaba la canela Y yo siempre le tenía Su ratita de canela Y ella siempre me decía Te lo puedo dar Te lo puedo dar Te puede quemar Te puede quemar Como la canela Yo quiero que me dé La rajita de canela Yo quiero que me dé La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela Te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Te lo puedo dar La rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Y ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar No te puede quemar, no te puede quemar Es como la candela, yo quiero que me dé La rajita de canela, yo quiero que me dé La rajita de canela, ella siempre me pedía La rajita de canela, a Marina le gustaba La rajita de canela, no te lo puedo dar La rajita de canela, ella siempre me decía La rajita de canela, la rajita de canela Yo quiero que me dé La rajita de canela, yo quiero que me dé La rajita de canela, a Marina le gustaba La rajita de canela, ella siempre me decía La rajita de canela, no te lo puedo dar La rajita de canela, la rajita de canela La rajita de canela, a Marina le gustaba La rajita de canela, ella siempre me decía La rajita de canela, no te lo puedo dar Podría quedarme esperando a que mi mente te pueda olvidar Podría decirte adiós Y nunca volverte a buscar Podría intentar olvidarte Buscando el amor en otro lugar Podría arrancarme mi corazón Pero a la que quiero es a ti Pero a la que quiero es a ti Nada más ¿Cómo podría decirte que tú eres la dueña de todo mi amor? Estoy como un loco de ti enamorado Y no necesito estar con nadie más ¿Cómo podría decir que me muero por ti? Que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario Decir que te amo Y que siga sonando el río Seguro que sí Con los elegantes tejeres O podría decirte que tú eres la dueña de todo mi amor Que estoy como un loco de ti enamorado Y no necesito estar con nadie más No podría decirte que me muero por ti Que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo No puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario Decir que te amo Oh, 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 oh Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí, me vuelves loco solamente si me miras Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car, para perdernos y cantar, acurrucar Fuentes de Ortiz o donde estás, solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar, para pasear por la ciudad Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí, me vuelves loco solamente si me miras Vámonos que no hay más que esperar, comprarnos ropa de pasar Que tu boca quiero besar Para pasar la Navidad tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta, juntos llegarán hasta que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car, para perdernos y cantar, acurrucar Fuentes de Ortiz o donde estás, solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que manos da Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal!